Bueno, decíamos recién cómo entender la historia de Cuba. Quizás habría que contar que 1960 quizás era el quiebro o la visagra de la historia cubana. De tal manera que el proceso de la revolución socialista declarada a fines de los 60 tiene que ver precisamente con un contexto sociocultural que tiene varios elementos. Y empecemos a solamente mencionarlo para después realizar un pequeño balance, un pequeño contexto de lo que tiene que ver esto. Primero que la revolución cubana se desprende de un contexto que tiene que ver un mayo francés circulando, la revolución de Argelia, la descolonización de Asia y África, la guerra de Vietnam, la revolución cultural en China, tiene que ver con los contextos que se estaban dando en la primera plasmadera de Praga, tiene que ver con la construcción, los primeros inicios de la muralla, del muro de Berlín, tiene que ver con la muerte de Kennedy y Martin Luther King y tiene que ver en principio con la dictadura en Grecia, que hemos hecho uno de los antecedentes que primero, en este año, a fines del año pasado, tuvo bastante contexto, pero por la crisis. Y precisamente todos estos elementos tienen que ver con la incidencia del proceso de la revolución cubana. Hay algo que Cuba muestra en la historia que a veces pone en conflicto, por lo menos todos los discursos liberales, que Cuba nos pone en el escenario que la violencia de la toma del poder, de la toma de la revolución, no es contraria a la democracia, sino que son parte constitutiva. Es decir, violencia revolucionaria y democracia no son cosas entrecruzadas o distintas, sino que son la misma cosa de un proceso histórico. Por eso mismo la revolución cubana es un éxito, a diferencia de otras revoluciones que han sido fallidas o truncadas, o han derivado en revoluciones burguesas. Hay dos revoluciones en América Latina que tienen que ver, vamos a mencionarlas solamente para después contarlas, una es la revolución de Bolivia y la otra es la revolución mexicana, dos revoluciones que se traducieron como revoluciones burguesas, que desmontaron las construcciones oligárquicas, pero continuaron con un proceso dentro del marco de la lógica del capital, a diferencia de la revolución cubana. La revolución cubana es exitosa y tiene que ver con una construcción, precisamente a través de la toma de la fuerza, a través de la utilización de la guerrilla, para los caminos de democracia, para una democracia que tiene un contexto nacional, porque la revolución cubana es una revolución nacional, y tiene que tener un proceso de ciudadanía que se da o que se construye, que se implica o que nace a través de la toma de construcción de los campesinos, que se hacen parte de una revolución, que son parte constitutiva y que hacen los procesos de la revolución. Si bien Cuba tiene algo, y vamos a mencionar esto, que no es menor que este dato, Cuba, a diferencia de todos los estados latinoamericanos, no tiene una construcción, o no ha tenido una construcción de oligarquías fundantes, o de historias nacientes, o de primeros orígenes, como ha tenido toda Latinoamérica. Sino que Cuba, lo que ha tenido, ha sido clases dominantes bastante débiles, y entreguistas, han entregado, digamos, no han conformado una idea de identidad nacional, o creado su propia identidad nacional, sino que lo que han hecho, han entregado la tierra, el terruño, la isla, la han entregado a la intervención norteamericana, en segunda instancia, y en primera instancia a España. Quizás eso sea muy interesante decirlo, porque a diferencia de lo que habíamos planteado en algunas primeras columnas, algunos meses atrás, la oligarquía como forma de dominación histórica, recordemos esa definición, que está en metreroalandia.com, y está en principio de peranza, la oligarquía como forma de exclusión política, como forma histórica de dominación, como forma de construcción de la riqueza, en Cuba no tuvo tanto pie, sino que lo que hubo en Cuba fueron clases dominantes más entreguistas, clases que se encargaban de realizar el derroche masivo, y hacer como una especie de viada entre entregar, y hacerse cargo con intervenciones militares. Entonces, como que hay como una especie de pivoteo entre entregarle todo a Norteamérica, en segunda instancia, o en primera instancia entregarle todos los españoles, y por otro lado, intervenir inicialmente. Quizás, esto sea un componente no menor, porque vamos a tomar dos elementos no menores. Primero, que en 1898, España se desprende de Cuba, se desprende, y inmediatamente interviene Estados Unidos a través de la enmienda Plat, que fue algo que desarrollamos algún tiempo atrás, que la enmienda Plat, en realidad es, digamos, el manuscrito, o el papel, en la cual Estados Unidos se hace cargo de intervenir todo el continente, y todo el Caribe, a través de la dominación claramente norteamericana, de poder intervenir los asuntos de Estado que no corresponden precisamente a Estados Unidos, sino a Latinoamérica en particular. la enmienda Plat, es decir, el dominio norteamericano en América Latina, y en particular en Cuba, en 1898, se notó menor, porque, digamos, una de las secuelas más fuertes del imperialismo norteamericano en la isla. Y el segundo acontecimiento mete, tiene que ver en 1886, 1886, es decir, vamos retrocediendo casi 10 años, se da la abolición de la esclavitud en la isla, junto con Haití, bueno, pero en particular vamos a hablar de Cuba. La abolición de esclavitud tiene que ver con el fin de una economía de enclave para pasar a una economía de proletarios subrurales, es decir, pasar de una economía precapitalista, podríamos decirlo en dos comillas, una economía precisamente capitalista. 1898 y 1896 son los dos elementos, son los dos fechas puntuales que hacen la historia cubana, una a través de la disposición de España para pasar a Estados Unidos y la segunda, la abolición de la economía de la esclavitud para pasar a una economía libre, libre entre comillas o de libre mercado como usualmente se plantea. En vez de estos dos elementos no son menores porque la historia cubana sería algo que ha conocido o por lo menos en su trayectoria a través de una economía casi monoproductora hasta que el azúcar realmente estamos hablando de una economía de monoproducción a través de del industrante natural como es precisamente el azúcar y el tabaco y la producción de cereales hace que Cuba por ejemplo sea una economía muy dependiente como también son todas las partes de la economía en Latinoamérica y eso no es un dato menor porque si hay algo que lo que Cuba va a fomentar o por lo menos con la proletarización forzada que sea la proletarización rural que sea a través de la abolición de la esclavitud Cuba tenga algunos elementos que a diferencia de otros países latinoamericanos hacen que Cuba sea un fomento de encontrar puntos quizás más igualitarios porque el despojo o la salida de la economía en clave a pasar a una economía precisamente capitalista unificó a los campesinos en una misma línea ser trabajadores rurales eso fomentó quizás un elemento no menor porque pasado un tiempo ya vamos a pegarle la órbita y vamos a ir poniendo un par de puntos que hacen a los cierres de este espacio de historia en la rock and punk de Neuquén hace que por ejemplo el pensamiento igualitario sea un pensamiento que lentamente se va a acercar o se va a traducir en un pensamiento nacional y por ejemplo hay algo que Fidel con esta gran fidez supo acertar o en esta lectura rápida que tiene Fidel y tiene Ernesto y tuvo Camilo a mitad del siglo del siglo XX de 1500 y tanto 1960 y un poco más es que Cuba tiene la particular que tiene un componente no menor que son los campesinos que viven en las tierras que viven de las plantaciones que producen y son dueños de los medios de producción en tanto en cuanto existe esa posibilidad y es lo que la revolución posibilizó y no que sean partidarios o que la tierra sea propiedad del Estado o de los terratientes oligarcas quizá quizá la aventura revolucionaria de Cuba como para ir cerrando estos elementos no es una cuestión menor para el pensamiento social porque ¿qué es lo que ha demostrado la revolución cubana a diferencia de otros procesos revolucionarios que han quedado truncos como decimos al principio que han quedado obsoletos que han muerto en los intentos y demás la revolución cubana ha mostrado ser una revolución democrática y popular con base a su nivel bien clara que son los campesinos esto como primera instancia como evolución primera como segundo elemento ha sido una revolución nacional fuertemente la identidad nacional la bandera cubana los códigos culturales cubanos tienen un lugar no menor en la identidad revolucionaria como tercer lugar y con este no vamos diciendo que es lo que Cuba ha demostrado como proceso revolucionario como instancia de democratización como instancia de colectivizar todas las propiedades de un estado ha sido que ha sido la revolución que ha marcado la secuencia la secuela más fuerte en los procesos del escenario internacional que ha sido el único país que ha enfrentado el imperialismo que ha enfrentado el imperialismo en esta isla pequeña del calibre fuertemente como una como una fuerza no menor quizás tan heroica y tan tan loable que ha sido una de las de los slogans de la revolución cubana que tiene tanta vigencia y que ha tenido a pesar de los bloqueos de las intervenciones de la CIA como había hecho el chino y demás ha sido la única isla y ha sido o sigue siendo la gran ira de Estados Unidos como potencia hegemónica o quizás habría que discutir hasta qué punto o geopolítica hasta qué punto otras potencias no buscan también o siguen buscando la intervención de la isla y solamente plantear eso como pequeña idea de Cuba que se puede profundizar más dentro de la y en principio esperanza y en otros espacios que tengan que ver con esta historia en particular profe desde mi rusticidad en la lectura lo que puedo recomendar desde acá es esas 100 horas con Fidel del libro de Ramonet que hace muy didáctico también toda esta historia de la revolución y lo que venía de antes claro que sí con las entrevistas que se hacen una entrevista larga que se hace entre Ramonet y Fidel ¿verdad? sí, claro claro salud profe ¿quién te está cebando mate? Antonella la conocía sí, claro no, no, no está bien lo que pasa que ahora porque estamos en vivo y estás a ver la fotito que saqué viéndote a vos no sé si me estás viendo a mí en este momento que te estoy mirando ah, perfecto o sea que me ves si me voy o si estoy haciendo otras cosas profe un placer como siempre el lunes volveremos por acá dale pero sí claro me ven me ven